Quiero darle las gracias al Garfi, porque si no llega a ser por el Garfi y por sus canciones, no sé dónde estaría ahora, estaría metido en la droga. Y gracias al Garfi he aprendido a barrer, a fregar los platos, a estudiar, a cuidar a mi madre. Y también quiero darle las gracias a Lotes y Chinea por hacer de coro los conciertos del Garfi. Gracias Garfi, te queremos y esto va por ti. ¡Suscríbete al canal! 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 Una academia, y otra vez que yo dejado, me necesito joder Hola, buenos días, vamos ahora a entrevistar al director de esta película que ha tenido millones de fans, pero esta vez las ha perdido todos Aquí hay uno de ellos Di unas palabras Hola, señor director Mis actores son unos acojonados, yo más mierda Yo con su edad he saltado en bola de todos lados Yo soy de allí No tienen cojones, tienen saltado ahí No, 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 solo un fracaso He recibido millones de películas en esta película Mira, que es un gran fan de... del gran McIver Pero casi lo guata piña antes por tan mala película Y ahí está el actor tan cono que no se a ella ni salta Parece el edadizado saltando ¿Alguna cosa más? Eh... For cool ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!